Hace 35 años muere Dolores del Río. Bueno, es que su nombre está muy confuso. María Dolores Azunzolo y López Negrete de Martínez del Río. Pero la recordamos así simplemente como Dolores del Río. Dolores Azunzolo fue una de las figuras femeninas más importantes en la época de oro del cine mexicano. Pero ella venía de ser considerada una de las mujeres más bellas de las estrellas de Hollywood. Un rostro muy femenino. Llegó a ser considerada una especie de versión femenina de Rodolfo Valentino. Bueno, eso decían en su época más brillante allá en Hollywood. Las más celebradas cintas de la época de oro del cine mexicano también la tuvieron como fulgurante estrella. En Estados Unidos permaneció en un periodo comprendido entre 1925 y 1942. Ininterrumpidamente en 28 películas de Hollywood. Así que fue una de las figuras más populares, famosas y ricas. Pero después, en 1943, protagonizó dos películas de Emilio Fernández, el indio, que se convertirían en clásicos del cine mexicano, Flor Silvestre y María Candelaria. ¿De quién? La familia de ella era familia de mujeres muy bellas, los Asúnsulo. Una de las... La principal modelo de Diego Rivera era su prima hermana, María Asúnsulo, que está retratada en muchos cuadros de Diego. Hay uno muy famoso donde está con una tela transparente este cuadro. Pero era muy famosa también por ser una mujer muy bella, tanto como Dolores del Rey. Y eran primas hermanas. Pero no era bella, no era clásica su belleza. No. No era griega, vamos. Fíjate que tenía mucho, daba mucho la imagen de la mujer indígena, pero con rasgos muy finos. Por eso la ves en una María Candelaria y queda en el papel, queda muy bien. Pero también das el giro y la puedes ver en Doña Perfecta, que es un papel totalmente opuesto, una mujer con muchísimo carácter, mandona, que imponía. Y te da ambos papeles, te los da muy bien, pero te digo, es eso. Era más bien también soporte, porque tenía eso, mucha firmeza, mucha elegancia, mucha educación. Sí. Distinción. Sí. Sí, discutir la belleza es un poquito difícil. A mí me parece la más bella, pero sobre todo nosotros tenemos la idea de ella en el cine mexicano. Ya cuando ella llega al cine mexicano, sin duda, ya no eran sus mejores años. Ya no era la joven, ya no era la radiante, ya era la mujer un poco madura. Y había pasado una época espléndida. Entonces en el cine mexicano no es precisamente su mejor época, pero si la vemos en las películas estadounidenses, es increíble. Y por eso conquistó Hollywood, por la pura belleza. Nosotros no entendemos, pero esta detenía el tránsito en aquella época. Era de ese tipo de bellezas. Es del tiempo de Lupe Vélez, con la que tenía una gran rivalidad. Porque dicen que Lupe era agresiva, más allá de cualquier comportamiento público decente. Y entonces Dolores, cuando la encontraba, le sacaba la vuelta. Se ha ido, porque le tenía pavor a lo que Lupe Vélez le pudiera decir. Pero fíjate, yo la veo a Dolores del Río en La Malquerida. Hay una escena, que me parece impresionante, en donde va bajando una escalinata. La está esperando abajo Pedro Armendariz. Sale elegantísima y la mujer sí deslumbra. O sea, sí da ese aspecto de que te sorprende, ¿no? Como hombre, como mujer. Ella era de una familia aristocrática. No era así de clase media. Sí, no, no, no. Ella era de familia aristocrática. Incluso estudia en Europa. Dolores del Río. Y llega a Hollywood al cine mudo. Ella tiene, creo que tres películas todavía mudas. Y ahí sí está joven. Porque ya efectivamente a México llega en los años 40. Y ella empezó a trabajar en cine en los... ¿En el 25? Sí. Sí, por ahí así. Trabaja con Fred Astaire, Jim y Roger, Volando al Río. Ándale. Esa todavía es algo de... De convertirse en visible para nosotros. Todas las demás son anti-guayas. No, ahí todavía ni siquiera Fred Astaire era la estrella. Era Segundón. Y hay una película en la que ella aparece. Que salta, creo que a una alberca. Tiene... Parece sirena, en verdad. De lo estilizada que es su figura. Cómo se lanza y la cámara... Ahí sí, no sé cómo le hicieron. Porque es de los 31 o 32 esa película. Entonces salta ella a la alberca y toman cómo va sumergiéndose. Pero en verdad una sirena. Estilizadísima su figura. La guerra. Bueno, algunas circunstancias externas la pagaron. Pero hubiera sido la más grande actriz mexicana. Le acabaron la carrera en Estados Unidos y se vino a México. Pero hubiera sido indiscutiblemente. Lo es, creo yo. Se atrevía a cantar. Ah, sí, también. Ah, bueno. Y aquí lo podemos ver como un fenómeno de su tiempo. Porque ahorita nos resulta insufrible. Aquí la tienen nuestros compañeros con una canción mexicanista. Ya va cayendo. Escuchemos un tramo de esta grabación en donde Dolores del Río hace gala de cantar. Ya voy cayendo, a poquito a poco. Ya voy cayendo tu corazón, tu corazón. De la Gustavo a Madero. Ana María Martínez García, 76 años. Quiero verlos por internet. Pero no tengo computadora ni celular. Solo tengo una televisión. Manelic, ¿cómo le hago? Necesita internet. Contratar internet para su casa y una televisión que tenga el sistema. Para poder... Sí, no es sencillo, es medio complicado. Pero si sale... Gustavo a Madero. Si se sale a las 8 de la mañana, ya empiezan a abrir los cafés a internet. 10 pesos la hora o según la zona. Páguenle ahí al muchacho 10 pesos y ya se quita la curiosidad y se regresa a su casa. Le dan hasta un café en lo que está viendo ahí la pantalla. Julia Pérez Pérez Pérez, de 49 años, en Gustavo a Madero. Soy mamá de Noé Elid Olvera Pérez, el niño que les cantó Piel Canela hace unos meses. Héctor le obsequió un carrito color amarillo que conserva con adoración, ya que quiere mucho a Héctor. Y hoy cumple 10 años. Por favor, felicítenlo. A él le encanta su programa. Me hace llevarlo al final para poder saludarlos. Noé, Elid, muchas felicidades. Realmente nos emociona que a tu edad puedas estar atento a este tipo de programas. Pero qué bien cantaste Piel Canela a ver cuando en algún sábado o domingo vuelves a participar. Mientras tanto, Elid, Noé Elid, nuestra felicitación en tu cumpleaños.